El sapo bufo o sapo europeo es una especie de anfibio que habita en Europa en aguas estancadas. Este sapo libera por las glándulas de su piel una sustancia denominada la bufotenina, una sustancia con efecto similar a la del LSD. La bufotenina es un potente alucinógeno que actúa tanto por vía digestiva como inhalatoria, es decir, se puede inhalar o consumir. Su efecto psicoactivo produce alucinaciones visuales, un juego de colores, luces y formas. Tiene un efecto tensor muy potente sobre los músculos del corazón. El veneno del sapo bufo contiene también otras sustancias peligrosas como algunos glucósidos cardíacos, por ejemplo, la digoxina, que puede causar con gran facilidad la muerte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.